Durante este video vamos a repasar diferentes pruebas funcionales. Nos vamos a basar del libro de técnicas de exploración manual y pruebas funcionales. Para la extensión de cabeza de grado 5 normal y grado 4 bien, la posición del paciente va a ser tumbado boca abajo, con la cabeza fuera de la mesa y los brazos estirados pegados a los costados. El test consiste en que el paciente extienda la cabeza empujando la barbilla hacia arriba, con un movimiento de asentimiento. Las instrucciones para nuestro paciente pueden ser, mire a la pared, manténgase así y no permita que empuje la cabeza hacia abajo. Una mano del fisioterapeuta va a aplicar resistencia sobre el occipital y la otra mano se va a colocar por debajo de la cabeza. Ahora le pedimos al paciente que mire a la pared sin ninguna resistencia aplicada. En la siguiente prueba, ambas manos van a sostener la cabeza del paciente por debajo del occipital. Los dedos deben situarse en la base occipital laterales a la columna vertebral. Necesitamos palpar los extensores de la cabeza y después pedir al paciente que empuje la barbilla hacia arriba. Para la extensión de cuello, el paciente va a estar tumbado boca abajo con la cabeza por fuera de la mesa, brazos estirados y pegados a los costados. Nuestra toma va a ir colocada sobre la zona parietoxcipital para ejercer la resistencia y nuestra contratoma se va a situar por debajo de la barbilla. Prueba alterna para extensión conjunta del cuello. Esta prueba se debe utilizar cuando el paciente presenta una lesión en el tronco o la cadera. Estabilización de la parte superior de la espalda con recargo del fisioterapeuta. Para la flexión de cabeza, el paciente va a estar acostado de manera supina. Ambas manos del fisioterapeuta van a sujetar la mandíbula por debajo y tocan las mejillas para aplicar la resistencia en dirección hacia arriba y hacia atrás. Esto se trata de analizar el movimiento de asentimiento hacia abajo. La siguiente prueba es idéntica a la anterior, solo que no se aplicará una resistencia. Después se le pedirá al paciente que doble la barbilla hacia el cuello sin elevar la cabeza de la mesa. Para la flexión conjunta del cuello, el paciente tiene que estar de manera supina con la cabeza sobre la mesa y los brazos estirados pegados a los costados. En este test se le pide al paciente que flexione la cabeza y el cuello doblando la barbilla hacia el pecho. El fisioterapeuta estabiliza el tórax con una de sus manos y con la otra ejerce resistencia en la parte frontal de la cabeza. Después se hacen los mismos movimientos, solo que ahora sin aplicar resistencia. Para el siguiente, los dedos de ambas manos del fisioterapeuta se colocan sobre los músculos esternocleidomastoideos para palparlos durante la prueba. Se le pide al paciente que gire la cabeza hacia la izquierda y después hacia la derecha. Paciente en posición supina y el fisioterapeuta de pie en la cabecera de la mesa frente al paciente. Una mano se coloca sobre la zona temporal por encima de la oreja para aplicar nuestra resistencia. Se le va a pedir al paciente que levante la cabeza de la mesa manteniéndola aladeada con la oreja hacia arriba. La extensión de tronco, el paciente se encontrará en posición prono y el fisioterapeuta de pie para sujetar las extremidades inferiores justo por encima de los tobillos. Cuando el paciente posee una potencia normal de la cadera. Se le va a pedir al paciente que levante la cabeza, hombros y pecho de la mesa tan alto como sea posible. Para la elevación de la pelvis, el paciente se encontrará en decúbito supino. Se pide que eleve la pelvis para aproximarla a las costillas. Para la flexión del tronco, el paciente debe encontrarse en decúbito supino. El paciente flexiona el tronco a toda la amplitud de movimiento. Se hace un ovillo completo en el tronco y se dobla hasta que la escápula se eleve de la mesa. Con el mismo patrón de movimiento se le pide al paciente que flexione sus piernas. Y tomamos como toma la parte pélvica. Después quitamos la resistencia y podemos ver como hay contracción en el área abdominal. Para rotación del tronco, el paciente debe estar tumbado boca arriba con las manos cruzadas por detrás de la cabeza. El pacioterapeuta se encontrará a un lado del paciente. Se le pedirá a este que flexione el tronco y gire hacia un lado. Este movimiento se repite después hacia el lado contrario para así poder examinar los músculos de ambos lados. Para la exploración rápida de las escápulas, se observan las escápulas tanto en reposo como durante la flexión activa y pasiva del hombro. Forma parte de la exploración rutinaria para la valoración. Se examina al paciente sentado sin respaldo con las manos sobre las rodillas. Se palpan los bordes vertebrales de ambas escápulas con los pulgares y se coloca la membrana del pulgar debajo del ángulo inferior. Los dedos se extienden rodeando los bordes axilares. Para abducción y rotación superior de la escápula, nuestro paciente debe estar sentado sobre un extremo de la mesa con sus brazos sostenidos sobre las rodillas. El psioterapeuta de pie y del lado correspondiente a la exploración del paciente. La mano que aplica resistencia se coloca en el brazo inmediatamente por encima del codo. Las instrucciones al paciente van a hacer que eleve el brazo hacia el frente de su cabeza, manteniendo recto el codo y no permitir que haga descender el brazo. Para la elevación de la escápula se le va a pedir al paciente que encoja los hombros o eleve los hombros hacia las orejas y que se mantenga así. También que no nos permita que lo empujemos hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!